Es mucho mejor fiscalmente la ley de diputados que el veto de mi ley, que el decreto de mi ley. O sea que ni siquiera, visto de un luador fiscal, eso que aprobaron está bien. O sea, es un bartoleo en términos legislativos. Hay una voltereta borrocotista de diputados. Comen asado para festejar que garcaron los que no pueden comer asado. ¿Dónde está el festejo? Ahora, lo digo, digo, che, pero por ahí vos estás muy enojado. Por ahí, como vos no coincidís con muchas cosas de lo que hace mi ley, lo veo demasiado grave. ¿Lo diría en otro gobierno? Yo estoy seguro que lo diría. Y entonces, me pregunto, yo tengo mi respuesta, pero lo hago como pregunta, es, ¿estos tipos vienen en Narnia? ¿O están registrando qué es lo que pasa con la sociedad? Lo mismo respecto de la cadena nacional del otro día. Lo mismo, que también costó plata porque hay seguridad ahí, porque hay cámaras, porque hay todo un operativo para que se haga esa campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces me pregunto si no están viviendo en Narnia como tantas otras veces la clase política.